Hola a todos, soy Felipe Carrillo de Zaldeca Activa y hoy estoy con un invitado especial que te anda de nada más y nada menos que el Nick Salazar, quien está lanzando su canción Ardía. Hola Nick, ¿cómo estás? Y bueno, ¿quién eres tú para empezar? Hola, ¿cómo están? Contento de estar con ustedes. ¿Quién soy yo? Pues un ser humano, un ser humano apasionado por la música. Desde pequeñito ha estado emocionando en la música y también estuvo una época en la actuación. Cuéntanos un poquito de esas dos experiencias y esas dos pasetas. Bueno, desde muy pequeño me encantan las dos, tal vez un poco más la música, pero la actuación me fascina. Desde pequeño siempre estaba en el colegio en todas las obras de teatro y me gusta mucho también interpretar personajes diferentes. Y tuve la oportunidad de salir en Chica Vampiro, en Plaza Sésamo, en algunas producciones muy bonitas, de las cuales tengo pues recuerdos maravillosos. Y gracias a esas producciones te hicieron más a reconocer en diferentes países. Sí, bueno, Chica Vampiro fue un éxito, sobre todo en países de Europa, en Argentina, en México, nos fue súper bien y la gente todavía nos sigue escribiendo, es algo increíble. Bueno, tenemos en cuenta que es de pequeñito sanista, empezaste con la música, pero que también has estado con grandes artistas como Ricky Martin, entre otros. Háblanos de esta experiencia y de esta convocatoria que fuiste, que fuiste uno de los cinco seleccionados. Sí, bueno, lo de Ricky Martin fue algo muy surreal, un concurso que organizó Sony Music con Ricky Martin para el Mundial de Brasil 2014. Yo simplemente mandé mi canción como miles y miles de compositores más alrededor del mundo, pensando obviamente en que fue una canción para Ricky Martin, We Are One se llamaba, y quedé entre los 20 semifinalistas y luego me escogieron entre los cinco finalistas. Fue algo muy emocionante, la gente aquí en Colombia también se emocionó mucho y bueno, quedó marcado en mi carrera por siempre. Recuerdo eso con mucho cariño. Ardíamos es el primer sencillo de mi disco que sale dentro de muy poco. Es una canción pop retro porque tiene una nostalgia de los años noventas, del pop de los noventas latino y habla de, pues, de una relación que ardía en su momento y que ya no fue, que ya solo quedan las cenizas. Y estoy seguro que mucha gente que tal vez pasó por una relación muy importante en su vida que ya no hace parte de esa relación, se va a sentir identificada. ¿Has pasado por eso siempre? ¿Se conocía posible? Claro, pues, la canción es basada en hechos personales y la compuse justamente después de que terminé en una relación muy bonita y eso fue como lo primero que salió, en lo que me inspiré de primero. Bueno, cuéntanos un poquito de la producción y realización de la canción como de video partida. La producción musical está a cargo de Juan Black, un productor amigo mío muy, muy talentoso, con quien nos enfocamos mucho en hacer una muy buena canción y el video está bajo la dirección de Diamond Five, una productora de videos con la que he trabajado ya anteriormente y quisimos también visualmente proyectar esa onda noventera, los efectos de antes, que fuera muy vintage todo el concepto porque el sonido de la canción es eso y aparte también darle un toque más artístico a través de una, digamos que me pinto el cuerpo y expreso también artísticamente lo que ardía en su momento y que en este momento ya está, pues, ya se apagó. Bueno, entonces nos estabas contando de un álbum que tiene, por supuesto, una pasión ardiamos, ¿qué otros géneros vamos a contar de un álbum que va a salir próximamente? No pudo decir mucho, pero lo que sí puedo decir es que me arriesgué a experimentar con géneros que nunca me había arriesgado antes a experimentar. Hay de todo un poquito, de hecho no hay ninguna otra como ardíamos, todas son diferentes, pero todas son muy pop y llevan como mi esencia en cada canción, pero pueden esperar de todo. Esperen a que salga y van a ver, de verdad, quiero que se conecten con este disco porque lo hice con mucho cariño. ¿Y qué viene para mí para este año? Bueno, pues viene el disco, que es el proyecto más importante, la promoción del disco y otros proyectos de los cuales tampoco puedo hablar mucho, pero tienen que ver también con mi otra pasión, que es la actuación. O sea que vamos a tener nuevamente en los pantallas. De pronto, de pronto. Muchas gracias a mí por estar en Zona Captiva y te cuelan los dos redes sociales. A ustedes muchas gracias por el espacio, mis redes sociales son Nick Salazar, estoy en todas partes, N-I-K Salazar y bueno, nos vemos próximamente. Gracias. 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 Gracias.